En memoria a don Jacobo Camilo Botojándal, que le dio goce en el aniversario de su fallecimiento, quien nació un 13 de diciembre de 1941 y falleció el 30 de marzo del 2017. Que Dios lo tenga en su santa gloria y resignación cristiana a sus familiares. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.